Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Si quieren aprender cómo hacer este DIY, sigan viendo el video. Lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo para saber de qué tamaño creemos nuestra mandala. Luego rellenaremos el círculo que hicimos anteriormente para guiarnos de las tapas de la mandala. Luego de este, lo que vamos a hacer es un círculo rodeado con varios petalitos pequeños. Luego de los pequeños, vamos a hacer unos que sean un poco más grandes. Repetimos lo que hicimos anteriormente, pero esta vez los petalos tienen que quedar un poco más grandes. Como pueden ver, aquí traza un círculo guiándome de lo que había trazado anteriormente. Y ya lo que sigue es rellenar el círculo con rayitas. Luego de las rayitas, simplemente añadimos petalitos pequeños. Como pueden ver, lo que hice fue añadir otro tipo de pétalo y dentro de ese tipo de pétalo añadir otro igual pero más pequeño. En medio de cada pétalo curviado, lo que hice fue dibujar un pétalo redondo y en medio de cada pétalo redondo hacer una I. Como pueden ver, yo siempre termino la mandala añadiendo petalitos pequeños. Así que eso fue lo que hice aquí. Lo siguiente que hice fue rodear mi mandala con líneas dobles. Primero la rodeé con una y luego la rodeé con otra aún más grande. Y la misma la rellené de punticos. Aquí lo que estoy haciendo es dibujar unos pétalos gigantes y luego de esto llenarlos con una espiral en medio. En medio de cada pétalo añadí otro pero de tipo curviado y dentro del mismo añadí otro pero más pequeño. Como pueden ver, lo que estoy haciendo ahora es dibujar como una flor encima de cada pétalo gigante. Y prácticamente lo que hice fue dibujar otros pétalos aún más grandes y terminarlos con petalitos pequeños. Ahora solo tienes que pintarla a tu gusto. Sin duda, esta es la parte más divertida pero la que cansa más. Así que en la cajita de descripción te voy a dejar alguna de mis canciones favoritas del momento o alguna de mis películas favoritas del momento también. No olvides pasar por ahí abajo. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle manita arriba para más actualizaciones! Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!